¡Hola amigos! Ya soy Luz y los dinosaurios nos invaden, así que no se despeguen porque comenzamos. Los paladinos México nos traen novedades y esta es una de sus nuevas figuras. Y está aquí Andreas para platicarnos de este interesante personaje carnívoro que abre la boca. A ver, cuéntanos Andreas. Este es un Gorbosaurus, el nuevo modelo 2019, uno de los que más esperaban los fans precisamente porque está muy padre, tiene una tonalidad muy padre. Y vaya, es un tiranosaurido. Tal vez por eso la gente luego dice, no sé por qué, pero me gusta mucho este dinosaurio. Vaya, pues es un tiranosaurido, precisamente por eso es que se parece a un tiranosaurido. Que realmente o curiosamente, su esqueleto es más parecido al de un albertosaurus, es otro dinosaurio famoso. Con la cabecita, ¿no? El cuello y esto. Sí, por estas, precisamente estas partes de la cabeza que menciona. El esqueleto es tan parecido a un albertosaurus, o sea, tiene ligeras diferencias que solo un experto o un... Bueno, los fanáticos que nos siguen y comentan aquí que saben mucho de dinosaurios, sabrán precisamente las características que tiene con un albertosaurus. Pero de hecho, hasta los expertos están tan... pues no confundidos, pero los científicos como siempre, sobre todo en paleontología, chocan sus ideas o debaten mucho. Una de estas cuestiones es que quieren meter al albertosaurus como una subespecie del género albertosaurus, precisamente de tales similares que dicen, no, 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 esto no es género gorgosaurus, esto es una subespecie del género albertosaurus. Entonces, actualmente está como género albertosaurus, pero chance después cambia, ¿no? Las investigaciones van a muy rápido, muy... un paso muy acelerado en cuanto a dinosaurios, en estos años hemos aprendido muchísimo y, bueno, unas novedades de este compañero que está muy padre, que no era muy grande, aunque yo la verdad siento que Papo lo ha hecho tal vez un poco más pequeño de mi gusto, pero el detalle está increíble, no nos deja mal, no nos deja deseando, el detalle está padrísimo, la pintura está increíble y, no sé, alcanzas a notar que el clásico de Papo, aunque el dinosaurio entero se ve café en general, notamos naranjas, notamos negros, notamos amarillos, notamos pecas, trae puntitos. Sí, de todo. Y, de hecho, en la cabeza alcanzas a notar que tiene como dos tonos de amarillo. Y más verdocita. Y, de hecho, lo que iba a ver es el paladar, vean el detalle en el paladar, que trae otro tono de pintura, ya lo hemos dicho varias veces, estos detalles que se vean, la lengua húmeda, la pintura, con estas variantes, ¿no? O sea, son diferentes tipos de pintura, no solo diferentes colores. Y, de hecho, ahora que mencionas el paladar, se ve que ya Papo ha corregido eso de que le pone un paladar ya más correcto, como de ave. No, normalmente le ponían paladares como de mamífero, digamos, como en las películas ponían al tiranosaurio Rex. ¡Oh! Me gustan mucho todos estos detalles porque, bien lo dices, la pintura viene aquí en diferentes tonalidades. Vemos la panza, por así decirlo, el tórax, que viene entre verdoso, el amarillo, se ve increíble. Y, pues, para ver un poquito más de los dinosaurios, también trajiste otro dino. Sí, bueno, tenemos aquí otro precisamente para que vean esto que les mencionaba del paladar. Este es un paladar tipo mamífero y un paladar correcto, que es más como las aves, que es la corrección que ya ha hecho Papo en sus modelos más recientes. Aquí lo vemos que es más como un cabo más picudito, por así decirlo. O sea, no tiene esas rayas que tenemos nosotros, los mamíferos. De hecho, ahí podemos precisamente comparar el tamaño. Sí, el Gorgosaurus era más pequeño que el Alosaurus, es un dinosaurio más chiquito. Pero, a mi gusto, yo lo hubiera hecho un poquito más, porque la verdad que este Gorgosaurus me encantó. Está padrísimo, vale cada centavo. Y me gustó mucho a mí el Gorgosaurus, estoy seguro que a los fans les va a encantar. Me encanta todo lo que puedes hacer aquí, pero la posibilidad de maquetas, fotos, ahí está. Es increíble, se ven maravillosos, me encantan. Y pues, ¿actualmente cuántos dinosaurios tienes tú en catálogo de paladinos en México? Tenemos alrededor de 40 dinosaurios. Y algunos han salido de línea, pero siguen disponibles aquí en México. Por ejemplo, el Dimorphodon, el Tupuxuara. Ya no están en el catálogo oficial del resto del mundo, pero los tenemos todavía disponibles aquí. Es padrísimo para que entren en la página web y vean todos los modelos, todos los dinosaurios que hay. Y no solo eso, hay mamíferos, hay aves, hay peces, invertebrados, gusanos, insectos. O sea, todo lo que ustedes puedan imaginar de este mundo animal, lo van a encontrar con Paladinos México. Y este Gorgosaurus acaba de llegar a México, pero ya está disponible en Sanborns y en Gandhi. Entonces ya lo pueden encontrar ahí. Para que no se lo pierdan, vean todas las novedades en Paladinos México. Muchísimas gracias, Andreas, por acompañarme el día de hoy para conocer un poquito más de este maravilloso mundo de dinosaurios. Y nos vemos a la próxima, juego amigos. Ya saben, compartan el video, denos un like, suscríbanse y todas esas cosas kawaii. Yo soy Luz, los quiero. Bye, bye. ¡Suscríbanse y todas esas cosas kawaii. ¡Suscríbanse y todas esas cosas kawaii.